El contraste es terrible, digamos, la contradicción escandalosa entre estos niveles extraordinarios de riqueza y también esta terrible concentración de la pobreza en el país. Lo que necesitamos, por una parte, es una estructura económica que se mueva y que genere un crecimiento estable y que ofrezca trabajo. Más allá de lo que pueda ser una política pública específica. Y por la otra parte, me parece que necesitamos, ahí sí, una serie de políticas de gobierno que sean capaces de generar oportunidades para la sociedad mexicana, que puedan ser capaces de no solamente atemperar los efectos de la pobreza y de la pobreza extrema, sino que tengan esta capacidad de nivelar de alguna manera el terreno social a partir, me parece, de los dos instrumentos básicos de la equidad que podríamos nosotros ubicar, que son, por una parte, una educación de calidad disponible para todos, que creo que es uno de los fracasos más escandalosos de los últimos años, y también una política de salud que haga de la salud pública no un lujo de algunos, sino que sea auténticamente un derecho universal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!